Muy buenas, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenidos al episodio 14 de Sosproduchat. ¿Qué tal? Aquí andamos de vuelta en Ciudad de México. Hoy toca desde la oficina hacer el podcast. Entonces, contento porque hoy toca un tema muy importante que creo ya lo abordamos un poco por encima a nivel de estrategia y es el tema de los pagos, ¿no? O sea, ahora ya queremos indagar un poquito más a fondo en lo que son pasarelas de pago, algunos best practices para temas de recibir los pagos, un poquito las diferencias que hay en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos, ¿no? El tema de los recibos que se puedan fiscalizar, es decir, puedas pagar tus impuestos y los puedas deducir al emitir esas ventas, ¿no? Entonces, si quieres ahí arrancar, Dani, adelante. Sí, primero, bueno, traemos este tema porque es muy recurrente en SaaS, hablar de pagos. No vamos a hablar de lo que ya tocamos en el episodio 5, que hablamos de pricing o de estrategia de precios. Hoy vamos a hablar más de pasarelas de pago, tipos de pago, nuevos métodos de pago y características de estas plataformas y también alguna diferencia de implementación dentro de estas plataformas. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos por hablar de casos concretos. Yo, la verdad, que tengo experiencia y recomiendo tres soluciones. Sé que existen muchas, pero para mí han funcionado tres y una que va ligada mucho a PayPal, ¿no? La primera es PayPal Express, que, bueno, la mayoría de CMS, la mayoría de e-commerce ahí fuera, pues, incluyen este método de pago y básicamente lo puedes instalar dentro de PayPal. Tienes la pestaña de administración de tu tienda online. Bueno, perdón, dentro de la tienda online, del CMS, tienes un apartado de PayPal donde te pedirá seguramente el usuario API, la contraseña API, la firma API. Y lo que tienes que hacer es ir a tu cuenta PayPal y encontrar ahí las credenciales de la API para montar ya. Luego hay un proceso de validación y básicamente ya podrías tener en funcionamiento PayPal. Luego está Stripe, que es otra solución que a mí me gusta mucho. Tienes que darte de alta primero en Stripe, con los datos identificativos de tu e-commerce. Luego, Stripe tiene que validar a tu cuenta. Tarda menos de una semana en ello. Luego te envía las claves para configurar la cuenta. Si tu CMS incluye Stripe dentro de sus plugins, pues, puedes ya instalártelo. Si no, pues, tendrás que instalar o buscar un plugin que pueda integrarse con Stripe. Ahí depende, pero la mayoría ya están integrando Stripe. Y luego el siguiente paso es indicar el número de cuenta de tu identidad bancaria a las que hará traspasos a Stripe semanalmente, cada siete días normalmente, naturales. Y luego, pues, tienes que configurar la seguridad de Stripe, que admite tres niveles, el 3D Secure, el mixto y el sin 3D Secure, me parece. Y, bueno, a partir de ahí ya puedes implementar Stripe dentro de tu código. Y, por último, a mí me gusta mucho la solución de, también, de TPV virtual, que para empresas como la que estoy actualmente, donde, pues, es más complicado por temas de, tenemos múltiples métodos de pago, tenemos pagos por transferencia bancaria, tenemos pagos por cheque, tenemos pagos online. Entonces, hemos investigado y la solución que mejor nos venía era RedSys, es una TPV virtual, y te permite aceptar pagos de tarjetas de crédito, débito y, básicamente, de Visa, Mastercard. Y, bueno, es muy interesante, es la solución que usan muchos e-commerce en España y, bueno, es bastante aceptada a nivel nacional. Y, luego, también me gustaría mencionar Baintree, porque acepta, también, tarjetas de crédito y débito, pero es una solución que puede sustituir a Stripe. Entonces, no tiene cargos mensuales por instalación y es una alternativa bastante interesante a Stripe. Muy bien. Bueno, sí mencionaste el ángulo europeo totalmente de Estados Unidos, ¿no, Dani? Sí. Stripe no funciona en México y en pocos países de Latinoamérica. Tienes, ahorita está en modo beta privada, lo cual, pues, si tienes suerte, estás utilizando Stripe, pero si eres un mero mortal, pues, bueno, estás ahí a la espera que salga. Entonces, Stripe queda totalmente descartada para Latinoamérica, ¿no? Obviamente, aquí PayPal está bastante, ¿cómo se puede decir? Hay una adopción considerable para temas de pagos, pero también, ¿sabes qué? Mercado Libre está sacando algunas pasarelas de pago también, ¿no? Entonces, creo que apenas están haciendo el rollout en México, en Argentina y en Brasil, entonces los invito a la gente a que los vayan revisando, vayan viendo ahí qué oportunidades hay dentro del ecosistema de Mercado Libre, que se ve bastante bueno. Si lo quieren revisar, creo que es Meli Developers, se llama así, no sé, Mercado Libre de M-L-I, Mercado Libre. Meli Developers, ahí lo pueden revisar. Y, bueno, he visto, nosotros hemos trabajado con su SDK nuevo y se ve prometedor, ¿no? A nivel local, aquí de México, obviamente tenemos Conecta, que es una startup que fue incubada primero por Mexican BC y después por 500 Startups México. Y ellos, pues bueno, ahorita están haciendo, puedes hacer sobre todo a nivel Latinoamérica, en lo que funciona mucho, Dani, es el tema de hacer pagos en supermercados, ¿sí? O sea, si tú vas a un Open Core, tipo ahí en España, o un Lidl, para aquellos que son de, bueno, en algunos otros países, puedes hacer un pago directamente ahí. Y activas tu pago, te dan un código y lo pagas en un supermercado, ¿no? Lo cual es muy conveniente porque mucha gente no tiene acceso a tarjetas de crédito aquí en Latinoamérica, ¿no? O sea, la bancarización está todavía por debajo de la media mundial. No a niveles de África, obviamente, pero digamos que no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces aquí el reto que tienes es cómo puedes aceptar pagos, ¿no? Y eso es un reto importante, ¿no? Considerable. Y aquí es donde PayPal ha tenido muy buen éxito, donde puedes hacer, tienen tarjetas de prepago, y Mercado Libre también está explorando esta área. Y creo que es importante mencionar que son herramientas que están ahí, ¿no? Y obviamente, pues tenemos que ponernos en el nuevo, ¿cómo se llama? Estas nuevas oportunidades que hay en el tema de pagos, y no podemos dejar de lado el tema de las criptomonedas, ¿no? En un inicio Stripe soportaba pagos por Bitcoin, ahora ya no lo hacen, pero tenemos pasarelas como coinpayments.net, está obviamente en todos los wallets que también están ofreciendo estos servicios de pago, como Paynet, creo que es otra. Entonces, pues bueno, ahora hablando un poquito del producto, ¿no? Bajándolo un poco a nivel de, ok, a nivel de producto, el tema del pago, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado, no? Y obviamente es la parte más importante de todo, o sea, es el que paga la fiesta, ¿no? O sea, si tú no tienes manera de que el usuario te pueda pagar, que esté alineado al contexto de ese usuario, estás acabado, ¿no? Por eso es que ha tenido mucho éxito, por ejemplo, en los marketplaces, ¿no? Todos estos integraciones, ¿no? Atlassian, Zendesk, y hay un sinfín, ¿no? ServiceNow, todas estas plataformas SaaS que te puedes montar sobre su plataforma y te olvidas del tema del pago, ¿no? O sea, ya se hace el recurrent, el pago recurrente se hace a través de ellos, ¿no? Sí, claramente, del lado de desarrollo hemos evolucionado mucho en los últimos años. En los últimos tres años, en concreto, hemos hecho un esfuerzo tremendo por adaptarnos a todas las necesidades, ¿no? Del lado de desarrollo, sobre todo, y de diseño, diría yo, de diseño de producto, todos los procesos de pago, los flujos de reserva, de cualquier e-commerce, han mejorado con formularios mucho más sencillos y sobre todo con una solución que está gracias a los navegadores. El tema del autocompletar es un gran avance en tecnología, es una solución integral, te permite en cualquier navegador, Safari, Google Chrome, Mozilla, Firefox, en todo te permite con cualquier usuario o sea, con tu usuario puedes autocompletar en cualquier pasarela de pago. Y luego, me gustaría tocar, porque has mencionado el tema de criptomonedas, los APIs, el nuevo desarrollo de APIs, open source, y por supuesto que se hace extensible a criptomonedas, pero hemos evolucionado mucho en pagos locales. Has mencionado Conecta, yo en Latinoamérica conozco PayU en Colombia, GetMango en Argentina, parece, compro pago, pago fácil, hay muchos ejemplos de pagos locales que son soluciones muy buenas a Stripe o Braintree, si no puedes instalarlas en tu país por temas legales. Y luego... Y sobre todo el tema de la fiscalización, ¿no? O sea, en México, si quieres vender a empresas, vas a tener que emitir una factura donde ellos pueden deducir ese gasto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, otra empresa muy importante que fue una adquisición reciente por parte de BBVA es OpenPay también, ¿no? Es una startup aquí mexicana que ellos también están soportando el pago con criptomonedas y, pues bueno, han sido adquiridos por BBVA, ¿no? Entonces también ellos facilitaban eso, el pago en estas tiendas. Inclusive, los pagos se pueden hacer en farmacias, ¿eh? O sea, a ese nivel se abre, ¿no? Y es la importancia que tienen las pasarelas de pago por lo menos en Latinoamérica si son críticas para el tema de facilitar el pago, ¿no? O sea, de poderse adaptar al contexto del usuario. Sí, y luego el API que me gustaría mencionar de pagos que ha sacado recientemente Google es Payment Handler API. ¿Por qué? Porque es tan importante. Hay muchos APIs fuera, pero este es particularmente decisivo porque nos va a permitir trabajar sobre el navegador. Es decir, Google lo que está haciendo ahora es intentarnos meter por la cabeza lo importante que es Google Pay, ¿no? Nos permite sincronizar tarjetas de crédito, añadidas a una cartera digital y puedes pagar dentro de Google Chrome. Pero, a ver, Google Chrome al final es un navegador que usa el 60% de los navegadores web activos, o sea, es muy alto y luego es un navegador muy amigable. No es, no es en el caso de Safari o sea, es más complejo, ¿no? Pagar con Apple Pay en Safari o ahora es mucho más fácil con dispositivos iOS o Mac OS, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy del Banco Popular no puedo pagar todavía con Apple Pay en ningún, en Starbucks o en la misma tienda de Apple, no me permiten, ¿no? En mi banco. Entonces, para mí, soluciones como la que está lanzando Google con este nuevo API, el Payment Handler, que luego lo comparto en la descripción, lo explica detalladamente Google Developers en este post y, bueno, simplemente mencionarlo, decir que es un avance porque permite en unos segundos sin poner mi tarjeta porque el IP lo hace por mí, reconoce mis datos por búsquedas, por el autocomplitado que hemos mencionado antes, es un avance en velocidad y luego el diálogo entre el navegador y dispositivo, entre el navegador y el pago se produce de forma nativa, es decir, no hay que tipear nada, no hay por qué poner tus datos de la tarjeta ni nada, es totalmente automático. Y, bueno, hablar también un poco de pagos móviles, ha habido iniciativas muy interesantes en los últimos años, conocemos Square, por ejemplo, en Estados Unidos, que básicamente es un lector portátil que uniéndolo a un teléfono móvil o a una tablet permite a comercios pequeños aceptar pagos con tarjeta. Y luego Benmo también, que es un mecanismo peer-to-peer que permite también entre amigos y familiares intercambiarse pagos de forma muy transparente. y, bueno, aquí en España existe BERS, por ejemplo, también es un caso muy sonado y, bueno, hablar de Apple Pay, de Samsung Pay, hay muchos ejemplos de pagos móviles que todo esto viene de una concienciación por parte del lado de desarrollo de tenemos que desarrollar iniciativas que nos permitan ponernos a la altura de las necesidades del usuario real, ¿no? Es que al final es lo que inventó Amazon hace ya más de 10 años, ¿no? One Click Payment. O sea, eso es el gran, es el Holy Grail, ¿no? Es el santo grial de un pago, ¿no? O sea, al momento que tú diseñas un producto, realmente tienes que emular a lo que ya está acostumbrado el usuario, ¿no? Y en este caso es la modalidad de, bueno, que te da Samsung Pay, que te da Google Pay, que este gran, la gran, esta promesa de NFC, ¿no? Donde tú nada más agarras tu móvil, lo pasabas por encima y ya está apagado, ¿no? No tenías que dar tu tarjeta, no tenías que dar tu PIN, no tenías que exponer nada de tu, bueno, realmente con NFC sí que expones un poco más, ¿no? Tal vez no directamente la tarjeta, pero le estás dando tus datos del teléfono, ¿no? Tiene un montón de cosas ahí que se van, este, en algún momento ya discutiremos temas de seguridad, pero bueno, el, el punto aquí es la facilidad y de hacer solamente un paso. Veo esto, paso mi tarjeta, ya es mío, nada más, no tengo que teclear, no tengo que esperar, no tengo que, nada, ¿no? Entonces, Amazon empezó con eso, ¿no? Ya después Uber lo llevó a otro nivel para lo que es el pago y la entrega al servicio, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes, creo que también algún día también sería bueno hablar de eso, ¿no? Pero bueno, más que nada aquí a nivel de producto siempre es muy importante tú entender cuál es el contexto del usuario, como lo habíamos mencionado, tener la mejor tecnología para poder dar ese servicio de pago que no frustre al usuario, que el usuario se vea entendido, ¿no? O sea, que obviamente si quiere una, si requiere una factura, no tienes por qué hacer al usuario mandar un mail y todo esto porque entonces realmente no entiendes al usuario, realmente no entiendes su contexto y entonces lo único que generas es frustración y le metes más pasos, ¿no? Sí. Porque por ejemplo eso es lo que hace Uber aquí en México, ¿no? Ahí quiere una factura, antes le tenías que mandar un mail, ahora ya tienes tu cuenta corporativa, ya ellos te mandan tu factura, o sea, ya se ha adaptado, ¿no? Obviamente le costó esto, como dos años teníamos que andar mandando mails, ¿no? Y ahí esperar a que te llegara la factura. Esto en Europa, por ejemplo, no se hace, ¿no? En Europa, pues te da igual, creo que nada más el único que necesitas todavía son en los boletos de avión, ¿no? Los boletos de avión sí te dicen ahí si quieres darle, necesito factura, le tienes que meter, pero le metes tus datos ahí y no tienes que mandar un mail, ¿no? Sí, nosotros hemos simplificado al máximo todo este proceso automático de CRM para eso, máximo cuatro o cinco correos transaccionales obligatorios, ¿no? El correo de bienvenida, el correo de recuperación de contraseña, el correo de confirmación de la reserva, de pago de la reserva, bueno, los básicos tienen que estar en el flujo, pero los que no son tan importantes se pueden automatizar, pero de otra manera, ¿no? No, un usuario que quiera reservar una propiedad dentro de nuestra web, dentro de homeclub.com, tiene que, tiene que recibir tres, cuatro emails como mucho durante toda su reserva, es decir, desde que empieza a ojear la web hasta que sale de la propiedad en el checkout. Claro. Y eso es, y luego, evidentemente, dentro de CMS es como Magento, como Wordpress, como, bueno, otros, Joomla también, pues tienes diferentes formas de pago que vienen por defecto, hay algunas que están autorizadas en el país que se ubica la tienda, es importante, tienes que ver muy bien cuáles son las formas autorizadas en ese país, las formas de pago, y por lo que comentaba, de regulaciones comerciales y de impuestos, es importante, ¿no? Y luego, coméntalo con tu abogado, o con la persona legal de confianza que tengas, pero, vamos, simplificar al máximo el flujo y el proceso de pago en la pasarela, importantísimo, y yo creo que hoy hemos dado algunos ejemplos de pasarelas y de cómo configurarlas bastante interesantes. Sí, y bueno, hay algo muy sencillo, ¿no? O sea, no olvidemos el fiel, ¿cómo se llama? Medio de comunicación, ¿no? Que es, pon tu teléfono, ¿no? O sea, si estás vendiendo y no tienes habilitado un teléfono para recibir llamadas, o sea, de preguntas o cualquier cosa, la verdad, o sea, estás fuera de la jugada, ¿no? O sea, yo creo que nadie adquiere ningún producto o servicio de un negocio que no tenga un número de teléfono. Entonces, ponlos ahí, si te quieres ver ya muy, muy este, muy millennial, pones tu WhatsApp, ¿no? O pones tu Telegram o qué sé yo, pones tu, lo sé, pero habilitas que se puedan comunicar contigo de manera directa, ¿no? Y pones obviamente pues tus horarios de atención, ¿no? Entonces, porque el Customer Support aquí juega un rol importante, ¿no? Tú tienes que a tu equipo de soporte darle acceso suficiente para entender los pagos que se han hecho, ¿no? Totalmente. Porque si no, ahí vas a estar, te vas a pillar los dedos como no tienes idea, ¿no? Y tienes que integrar en todas las landings que consideres importantes ese soporte al cliente, sea a través de un chat, sea a través de un email, pero siempre tiene que haber una solución si te atascas en el proceso de compra, efectivamente. Sí, creo que muchas veces todo el mundo hemos cometido el error de que lo dejamos de lado, ¿no? O sea, asumimos que la gente va a entender cómo pagar, ¿no? Y eso es un error. O sea, tú jamás asumes eso, metes tooltips, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro, ¿no? Para que la gente no se pierda, o sea, porque la gente sí se pierde, ¿no? Y he visto yo algunos formularios de pago, sobre todo, no sé por qué las aerolíneas son muy jodidas. Las aerolíneas no sé por qué son jodidas. O sea, realmente dices, dude, o sea, te compró un montón de gente, o sea, ¿qué no tienes? O sea, has hecho el research para poder facilitar esto, por favor, güey. Dios mío, Pero bueno, tal vez son problemas del primer mundo y de nómada, yo creo, ¿no? Pero bueno, para mí ese es uno de mis pain points más fuertes, ¿no? Para mí, Kudos, obviamente, el tema de Amazon. O sea, Amazon, hoy por hoy, es el que tiene el mejor proceso de pago de cualquier, sea móvil, sea desktop, ¿no? Para mí, ahorita ellos son realmente los reyes del mambo, ¿no? Han inventado la compra por un clic, han inventado, el otro día vi una feature súper interesante que te muestra en una línea del tiempo el producto que has comprado, la empresa que te lo va a suministrar, que te lo va a entregar y todo eso en una landing súper sencilla y clavan los tiempos. Es increíble el delivery. A mí me parece que tenemos mucho que aprender de Amazon y de sus tecnologías. Hombre, están abiertas. Para bien o para mal, ¿no? Porque ya después deberíamos hacer un día también eso, te veras de la conspiración de los cuatro jinetes digitales, ¿no? Venga. Pero bueno, definitivamente échense un clavado, ¿no? O sea, vean que para ustedes representa un buen flujo de pago, pero lo más importante es investiguen bien y tengan un usuario de lado que representa un flujo para ellos excelente de pago y traten de superar esas expectativas, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que va de la mano mucho con Customer Support, hay que hacer el tema de User Research, el tema de la usabilidad es importante, ¿no? Y a nivel de móvil, pues obviamente tienes que entender qué plataformas te van a consumir tus usuarios, ¿no? Sí, les invito a todos a el episodio 7, hablamos de User Research y tocamos también el tema de formularios y el probar, el rodearse de usuarios previo lanzamiento a producción. Muy bien, Clau. Pues, Dani, ¿te parece si vamos cerrando este tema? Sí, 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 sí. Ok, pues, señores, señoritas, jóvenes, ilustres, pues dejamos este último episodio de SAS Product Chat, mi nombre es Claudio Cosío, con mi co-host de aquí, Daniel Pro, desde Madrid, les mandamos un fuerte saludo, aquellos que se van de vacaciones, pásenla bien, disfruten el sol, nosotros nos vamos, estamos aquí la siguiente semana y con un nuevo episodio de SAS Product Chat, saludos a toda la comunidad de Software Group. Aquí estamos, feliz semana a todos, hasta luego, chao.